El lunes 22 de agosto arrancó oficialmente el plazo para que los partidos y movimientos políticos inscriban a los candidatos que lo representarán en las elecciones seccionales de 2023, donde se escogerán a más de 5.660 dignidades entre alcaldes, prefectos, miembros de juntas parroquiales y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El periodo de inscripciones durará un mes y vence el 20 de septiembre de 2022. Según el último reporte del Consejo Nacional Electoral, hay al menos 256 precandidatos para ocupar las 23 prefecturas y viceprefecturas y 988 postulantes para las 221 alcaldías. Habrá que ver cuántos de estos precandidatos van finalmente a la papeleta electoral. Aquí está la alcaldía de la gente. Y aunque en muchas ciudades y provincias ya se siente el ambiente electoral, hoy, hoy, tú no eres babacita, tú eres babacita. Estamos en el buejo histórico junto a Gilda. Pues varios candidatos han comenzado a publicitarse en redes sociales. La campaña electoral comenzará oficialmente el 3 de enero de 2023 y durará hasta el 2 de febrero. Pues antes de la campaña, el Consejo Nacional Electoral debe revisar que todos los candidatos cumplan los requisitos habilitantes. Es decir, que los postulantes que no cumplan los requisitos pueden ser retirados de la papeleta. Entre los requisitos para ser candidato están haber cumplido 18 años al momento de inscribir la candidatura, estar en goce de los derechos políticos, haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella de forma ininterrumpida los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura, constar en el registro electoral del lugar al que se desea representar y haber sufragado en él en el último proceso electoral. Además, cada organización política debe incluir entre los candidatos al menos el 30% de mujeres y 25% de jóvenes. Si no se cumple este porcentaje en determinada circunscripción, el Consejo Nacional Electoral puede anular todas las candidaturas de una provincia o cantón. Las elecciones seccionales se llevarán a cabo el 5 de febrero de 2023. A continuación le mostramos las etapas que faltan para que se lleve a cabo el proceso electoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!